Hola a todos estamos de vuelta con paint vs zombies ya hicimos que que hicimos los puzzles hicimos los jarrones pero todavía nos queda otro más que hacer los yo zombie es hora de que nosotros nos hagamos feos y seamos los zombies los que atacan pero antes vamos a revisar el jardín san he estado plantando cosas para juntar dinero para el vídeo del árbol de la sabiduría necesitamos mucho dinero pero ya casi lleno el jardín y como no he jugado sobrevivencias ni nada he estado comprando todas las margaritas que veo en la tienda del crazy dave pero ahorita parecerá que no he avanzado mucho el dinero tengo 100 mil pero si vende todas las margaritas pum ahí si nos va a dar una ganancia muy buena entonces si vale la pena invertir en las margaritas las haces crecer te dan un cristal cuando crecen al máximo te generan monedas constantemente y al final las vendes para hacer espacio para otras plantas que vayas consiguiendo después o bueno si quieren tener un jardín lleno de puras margaritas también se puede ahí ya depende de cada quien yo lo que quiero es un jardín así zen con todas las plantas del juego y si quedan espacios libres pues a lo mejor los lleno de otras repetidos por ahí bueno es parte del proceso del árbol de la sabiduría la sabiduría no es gratis la sabiduría cuesta dinero y pues el árbol ahorita no es muy sabio que digamos tenemos que hacerlo crecer así que lo voy a dejar ahí por ahora vamos a ahora si vamos al yo zombie aquí no es era acá abajo en puzzle ok yo zombie no sé qué tanto me tardan hacerlos así que vamos a ver qué tal yo soy el primero los zombies me pidieron que les ayudara a practicar sus asaltos les dije que vale mientras ninguna planta saliera mal parada o maltratada así que he puesto recordes de cartón por tu jardín que te diviertas y yo muy bien que comete todos los cerebros para pasar de nivel muy bien este es como que el twist del juego aquí en vez de que tú seas las plantas defendiendo ahora tú eres los zombies por eso es yo zombie nuestro objetivo es comernos las pelotas de de goma de mascar que son cerebros y al igual que las plantas necesitamos sol entonces tenemos que comernos los girasoles como estamos empezando apenas pues esto es sencillo entonces podemos poner lanzar uno aquí debe de aguantar los golpes de este giras de este lanzaguisantes como si nada pero por ejemplo aquí ya está más complejo cuando está por ejemplo aquí los dos lanzaguisantes de hielo o las peras enojadas los panecitos y demás entonces por ejemplo aquí podemos mandar un zombie normal que sea como que anzuelo para esto igual se comió eso y ponemos otro zombie para conseguir más sol como es el primero pues estamos un poquito más sencillo todavía no nos da nosotros zombies se va a poner un poco más complejo después listo comimos el primer cerebro muy bien aquí yo creo que podemos hacer lo mismo con un zombie normal a veces tenemos que mandar zombies normales para anzuelo porque queremos a ver eso es lo que queremos que este se gastara ahora si lanzamos uno de aquí de casco para que aguante los golpes de él y listo yo creo que aquí lanzamos también uno de esos para que aguante hasta llegar acá si lanzamos zombies normales no van a aguantar hasta acá lo que no sé qué hacer es aquí vamos a lanzar uno de estos a ver qué tal el problema es que pues va a estar se va a hacer lento porque sí porque sí pero tenemos sol de sobre vamos a lanzar un millón de zombies podrás tener lanzaguisantes de hielo pero crees que puedas contra todos estos zombies y aquí falto a éste vayan zombies vayan no me acuerdo si son varias si son varias este si son varias oleadas y nos conviene guardar el sol o no no me acuerdo la verdad pero por ahora no no desperdiciemos más córrele es el último y no tienes ningún objetivo ningún obstáculo cómete el cerebro ya cómete el chicle nuestro primer trofeo deforme ya extrañaban el pianito ya estoy has ganado un trofeo trofeo ya desbloqueado un nuevo nivel de yo zombie vamos yo zombie yo también zombie cómete todos los cerebros para pasar de nivel ok aquí ya con las puertas cambia la cosa así que tal vez con el de las puertas podamos destruir esta de aquí vamos a ver qué tal funciona porque el de la puerta no se hace lento con el hielo la puerta absorbe los golpes pero ¿acaso aguantará los golpes de dos lanzaguisantes de hielo? averigüenlo en este mismo episodio la puerta ya está a la mitad pero ya nos generó algo de sol así que estamos bien ya recuperamos nuestra inversión me imagino que aquí hacemos lo mismo así que vamos a mandar uno aquí también igual lo malo que no podemos destruir estas púas estas púas siempre van a estar molestadas ok acá acá arriba tal vez podamos mandar una cubeta normal aquí aquí no sé será mejor una puerta o una cubeta pues es más barato la cubeta ah no es más barata la puerta bueno vamos a mandar la puerta a ver qué pasó de lo que yo recuerdo las puertas aguantan mucho pero no sé si aguantan más las cubetas o no miren aquí yo creo que lanzamos también otra cubeta turum turum aguantó la puerta aguantará la cubeta yo creo que sí yo creo que ya con eso ganamos va yo zombie también no yo también zombie mmm ñam 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 girasoles de cartón mmm cartoncito deliciosa y al final el postre que te dan el postre que te dan cuando sales del restaurante te dan un chicle ok para que no huelas feo a comida que acabas de comer aunque ya casi no he visto que te den chicles ahora se maneja más pastillas de menta o paletitas y así has ganado un trofeo trofeo ya has desbloqueado un nuevo nivel de yo zombie muy bien estás acabado cómete todos los cerebros para finalizar el nivel ok entonces aquí tenemos ahora el zombie picado al minecraft bienvenidos a mi serie de minecraft en este episodio vamos a atacar al revés vamos a hacer esto y perdimos ya jajajaja No me acordaba no me acordaba que pasaba eso jajaja ok bueno vamos a lanzar un zombie normal eeeh no vamos a lanzar un zombie cubete aquí jajajajaja yo según yo bien inteligente y nada como está debajo de la tierra la papa pues la papa explota Soy intelectual Muy inteligente Ok, yo creo que aquí arriba No tenemos de otra más que mandar un señuelo A que haga su trabajo Ahora sí mandamos a Minecraft O no mandamos a Minecraft Cuesta lo mismo, así que podemos mandarlo Y así podemos ver el pico de Minecraft Muy divertido Está genial el piquito de Minecraft De hecho ya me dio ganas de jugar más Minecraft Y aquí igual podemos mandar otro Minecraft Sin problemas Aquí no, aquí sí es problema Así que mandemos Una cubeta aquí Y aquí sí mandamos un Minecraft Solecito, solecito Ok, esta va a explotar ahí Ok Yo creo que ahora sí podemos mandar un Minecraft Los de Minecraft son lo mejor Viva Minecraft Y bien Listo, ya ganamos Ah no, todavía no ganamos Tenemos que comer el cerebro Los Minecraft dicen que no les gustan los cerebros Aunque los tienen a un lado Nomás es de que volteen y agarren así con su bracito Que tienen libre Pero no, ellos no se comen el cerebro Así que mandemos zombies normales a que coman Vamos a que ayude Corranle Corranle Ahí está su postre gratis Nom, 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 nom Uno Faltan tres cerebros más Ustedes pueden, ustedes pueden Y mientras los Minecraft Quién sabe Alguna vez se han preguntado Hasta dónde van los mineros Hasta dónde caminan Ellos seguirán caminando Hasta el fin del mundo Los encontrarán otro jardín En otro lugar Es uno de los grandes misterios Del universo de plantas contra zombies Has ganado un trofeo Trofeo Y has desbloqueado un nuevo nivel De YoZombie Poco ruido Y muchas nueces Ok Cómete todos los cerebros Para pasar el nivel Ahora tenemos La escalera Tenemos cubeta Y normal Ok Entonces aquí No me acuerdo si la escalera También funciona como un escudo El problema es que estos Ignoran los escudos Así que yo creo que esta va a ser Nuestra línea final Nuestra línea de jefe Así que vayamos a mandar Acá Una escalera Más que si mando una escalera Y Este zombie pierde Ya perdemos todo A ver Vamos a ¿Qué hago? ¿Creen que aguante un lanzaguisantes? Se me hace que si se come esta ¿No? Si se la come Vamos a ver si no perdemos aquí No, si, si, si Pudo Ok Entonces ya que tiene la escalera Ya Pueden pasar sin problemas Vamos a darle Ayuda No necesita ayuda Ok, no necesita ayuda Muy bien Perfecto Yo creo que Aquí hacemos lo mismo Ponemos Una escalera Y luego mandamos una cubeta Y órale Entre dos devoren Lo más rápido posible Veamos ya Aguantan Los zombies Contra un lanzaguisantes De hielo Ok, acá arriba Yo creo que acá arriba Podemos lanzar una escalera Para no Liviar con las nueces Las nueces Aguantan muchos golpes Y ahora si lanzamos una cubeta Ok, y ahora Tenemos sol limitado Así que si Nos equivocamos Vamos a perder Lo único sol que queda Es en esta línea En estas dos líneas Así que hay que Ver cómo podemos hacer esto Podremos Vamos a lanzar una escalera Acá Y un zombie normal Que le ayude Espero que con eso Lo logremos Porque si no Ya perdimos Esos dos hongos Me dan Mala espina Se me hace que Estos dos hongos Me van a destruir Porque estos Atraviesan todo 250 Así que si pudieron Ok Entonces vamos a empezar Por una escalera Porque no queremos Lidiar con esa nuez Vamos a lanzar Un zombie Ok, si se lo comió Sin problemas Vamos a lanzar Una cubeta Yo creo que la cubeta Debe de poder Ya Subestimo a estos zombies De escalera Así aguanto Yo vi sus caras Enojadas Y dije No, esos hongos Me van a destruir Pero no Por mientras Las nueces están Super felices Porque no Sufrieron Ningún Ningún daño Taraaa Poco ruido Y muchas nueces Has ganado Un trofeo Trofeo Y has desbloqueado Un nuevo nivel De yo zombie 99 red balloons Aquí tenemos El globito Mientras no haya Un cactus Podemos mandar El globo Sin problemas El problema Es que el globo Cuesta todo El sol Que tenemos Pero si lo mandamos Ese ya es como Que se come directo El cerebro Sin problemas Entonces vamos A mandar aquí Una cubeta Tenemos un yija Pero está muy caro El yija Así que primero Hay que lidiar Con estos cactus Muy bien Y hay que generar Un poco de sol Esa magnetoseta También puede ser Problemática Oye Crazy Dave ¿Cómo le hiciste Para que tus cartones Dispararan Como si fueran Plantas reales? Muy bien Ok Y ahora ¿Qué hacemos? Podemos Yo creo que podemos Hacer un yija Aquí Quitamos esto Yija ¡Vámonos! Muy bien Ya no hay problemas Aquí de De magnetismo Así que podemos Mandar esto Espero que aguante Los lanzaguisantes Ok ¿Y ahora ¿Qué hacemos aquí? Mandamos otra cubeta Acá Aquí puede ser Problema Pero yo creo que Si mandamos Dos cubetas Deben de poder O mandamos Un globo A ver ¿Cómo funcionarán Los globos? Según yo Los globos No les pueden pegar Estos Así que El problema Es que si queremos Comernos ese girasol Vamos a lanzar Un girasol normal Un zombie normal Ya si se va Pues ni modo Ok Si pudo ¡Puf! ¡Listo! ¡A comer! Ya está la comida ¡Qué deliciosa! ¡Y miñón miñón! 125 Cuesta Vamos a lanzar Un acuadete aquí Ya que se coma El cactus Podemos mandar Un globo Y ganar ¿Listo? Me gusta La carita Del globo Está genial Adiós Si esto fuera Plantas contra zombies Dos Esos cactus No me harían Nada Tampoco Esto Aunque todas Las otras cosas Si me harían daño Ok Ganamos un trofeo Has ganado un trofeo Trofeo Y has desbloqueado Otro nivel De yo zombie Arrasando Comete todos los cerebros Para pasar el nivel Tenemos Gargantuan Zombie Stein Tenemos cubetas Tenemos saltadores Y zombies normales Ok Esto ya se ve un poquito Más complejo Porque aquí este No va a dejar Que pasemos Así que necesitamos Saltarlo Ok Pues yo no veo De otra más Que hacer esto A ver Saltas eso Conseguimos más sol Si tenemos suerte Debe de comerse Los dos girasoles Y si tenemos Aún más suerte Que eso También se come Lanzaguisantes Vamos Come 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 Yum 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 Vamos tú puedes Con una manita Puedes Con una manita Puedes Con una Con una Puedes Eso Bien Un saltador Pudo con esta línea Perfecto Ok Y ahora Que hacemos ahora Que otra línea Se ve amigable Esta Esta de aquí Yo creo que aquí Podemos también saltarla Si yo creo que era más fácil Esta línea de acá Que esta de acá Pero bueno Las dos fue la misma solución El saltarín Ok Ya el saltarín Está consiguiendo comida gratis Ahora Vamos a mandar Yo creo que a un A un señuelo Por así decirlo Y luego Tal vez Estoy pensando Si un saltarín aquí O una cubeta Pero no creo que sea bueno Aunque este hielo Se va a apagar Con este fuego Así que a lo mejor Si aguantamos los golpes Vamos a ver Si tenemos sol de sobra Vamos a mandar otro Anzuelo acá Para que se quite esto Parece que no va a llegar Por el fuego El fuego es muy fuerte Bueno Si llego Ese era el objetivo Quitar el anzuelo Ok Este no va a aguantar La mantequilla es muy poderosa Vamos Tú puedes Tú lo puedes Lograr Vamos Lógralo Hazlo ya Vamos Tú puedes Y vamos a ver Y vamos a ver si puede Un zombistain con esta Vale Quítese Ay no Mantequilla en la cara Es mi debilidad Ok Acá vamos a lanzar Un saltarín A ver Para que se salte el fuego ¡Tarán! ¡Ole! Perfecto Zombistain es perfecto Muy bien Ay mantequilla en mi cara Mi debilidad Deliciosa mantequilla Ok Y ahora ¿Qué más podemos hacer? No creo que pueda él Con esto Así que No importa La mantequilla Solo retrasa lo inevitable Vamos a mandar otro A ver qué pasa No creo que ellos puedan También con uno de estos Y ya con eso ganamos ¿Verdad? No sé si se lo come O lo aplasta nomás Ok Sí Aplastar sí También cuenta Como comérselo Creen que pueden Contra mí Creen que pueden Contra mí El gargantuan Con el bebecito En la espalda Mal pintado Ustedes Creen No No pueden Solo retrasan Lo inevitable Estamos arrasando Como dice ahí abajo Ole Afuera Estos cartones Ya se aplastaron Vamos a ganar Ole Bien hecho Bien hecho Has ganado Un trofeo Trofeo Ya te has bloqueado Un nuevo nivel De yo Zombie Zombie dance Ok ahora tenemos Los bailarines Pero tenemos Muchos Muchos Plantas carnívoras Aquí lo que tenemos Que medir Es que con los Disco Es tú Saquemos muchos Zombies Que son gratis Por así decirlo Entonces por ejemplo Si nos deshacemos De esta línea De acá Y lanzamos al Disco Es tú En esta línea Va a estar invocando Zombies En estas dos líneas Entonces Esas dos líneas Van a estar Consumiendo Todas estas minas Todas estas cosas Pero está muy caro El disco Es tú Así que primero Tenemos que financiar Las cosas Esto se ve Un poquito Más complicado ¿Qué haremos Primero? Vamos a lanzar Un zombie Aquí Vamos a lanzar Otro zombie Él debe De poderse Comer todo Hasta llegar A la patata Servicio Domicilio Tú Igual Yo creo Que tú Aquí Igual Muy bien Perfecto Ahí está Ya casi Lo logramos No es que creo Que el zombie El disco Es tú También saca Un zombie En frente Entonces a lo mejor Si podemos Mandarlo ya De una vez Aquí Vamos a comprobarlo De una vez Yo creo que Si lo ponemos Lo más atrás posible Es más probable Que saque más zombies No sé Ya llegó Disco Disco Estud Con pañales Y saca Sus saleros Saleros Rositas Ok Ahí está Con esto Debemos de poder Avanzar Un buen Este se va A comer Así Vamos a lanzarle Un poquito De ayuda Muy bien Perfecto Porque se lo va A comer Esto Lo bueno Es que sigue Sacando zombies Entonces Esto va a ayudar Mucho Estas dos líneas Ya las debemos De ganar Sin problemas El Biscuist Se le Acabó La música Todo ese Sol Delicioso Sol Yo creo que Aquí mismo Podemos hacer Esto Vamos a lanzar Un Biscuist Lo puse Justo a tiempo Porque si lo hubiera Dejado Este se lo comía De una Hubiera sido Un gran desperdicio Así como Esa moneda Que se me desperdició Aquí Que saca Otro Saca otro Eso Perfecto Yo creo que Ya ganamos Con esto Ya ganamos Ya Las plantas carnívoras Están digeriendo Pero se tardan Mucho Así que ya Ganamos Nada más Es cuestión De tiempo Doy un traguito No se me vaya a pasar El sol Este Creo que no se desaparece Pero igual Por si acaso Listo Con eso Ganamos Así de poderoso Es el disco Estuvo En el Yo zombie Porque el genera Zombies Por un solo precio Hemos ganado Un trofeo Trofeo Ya has desbloqueado Un nuevo nivel De yo zombie Seis tontos Muy tontos Y conmigo Ya somos siete Cómete todos Los cerebros Para pasar De nivel Ok Tenemos El bebecito Tenemos El cono Tenemos La cubeta Tenemos El yija Tenemos minecraft Y escaleras Tenemos minecraft Minecraft tal vez pueda Creo que si lo mandamos Acá arriba Nos va a quitar El pico este Si lo mandamos Aquí va a explotar Si lo mandamos Aquí también El metal Si lo mandamos Acá Va a explotar Acá Y si lo mandamos Aquí Va a ser aplastado Por esto O sea Que minecraft Todavía no es Buena idea Los yija Están muy caros Así que vamos A empezar Con lo básico Los zombiditos Están más baratos Así que podemos Lanzar un zombidito Aquí Ah no No va a poder Grave error Ok Hubiera lanzado Un cono Mejor Espero que con ese Error Pueda Lograrlo Vamos zombidito Gánales Zombidito Gánales Le gano al zombidito Él va a avanzar Un poco más Tal vez se coma Este girasol Tú puedes Comer Qué delicioso Muy bien Ok Tenemos 300 Ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? Se me hace que aquí Hay que poner una escalera Pero no sé Si la escalera Me la quité Así que Vamos a Lanzar Un Bebecito Normal Aquí Iba a lanzarle Un yiha Pero dije Pues no Este no está Nada lo está Protegiendo Es comida gratis Así que Órale bebecito Ni manos Necesitas para esto Otro bebecito Ándale Tengo muchos De donde saque Ésta Órale Creo que necesitaremos Otro bebecito Ok Muy bien Aquí Tal vez podamos Hacer el yiha Aquí Yiha Vámonos Y ahora sí podemos Mandar un minecraft A que se coma Todo por la espalda Porque es mucho Todo esto No nos conviene Poner dos escaleras No nos conviene Bueno a lo mejor No Si fue un desperdicio Yo creo que si hubiera lanzado Un cono normal Nos comíamos este Y ya aunque se tardaba Este Llegaba Ah bueno Ni modo Ya me equivoqué No la pensé Hasta que lo hice Ya ven por qué Somos siete No solo somos seis Somos siete Ok Acá Acá yo creo que Podemos con una cubeta A ver si mando un yiha Aquí Se lo aplasta Yiha Si Eso nos ahorra Algo de tiempo Muy bien Ahora sí mandamos Un minecraft De acá Y vamos a ver Si una cubeta Puede aquí Minecraft Consume cartón Por la espalda Y luego Sigue avanzando Hasta el fin Del mundo Sin destino Ok Y acá ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner Una escalera A ver si puede Pumar algo Aquí ¿Podrás con dos? Yo creo que si puedes Con dos Perfecto Perfecto Excelente A ver si ya Nomás lanzamos un bebecito Y ya No es que el bebecito Es muy rápido Hay que esperarnos un poco Vamos a ponerlo Un poquito más lejos Y listo Otro bebecito Correle Coman Bebes Coman Es hora del desayuno Ignora la escalera Porque dice que yo soy Bebecito Y no necesito escaleras Es el bebecito El consentido Suavecito Y sin manitas Deme ese trofeo Mientras minecraft Seguirá vagando Hasta el fin del mundo Deseenle suerte Bye Has ganado un trofeo Trofeo Y has desbloqueado Un nuevo nivel De yo zombie Cerebros Para que los quiero Comete todos los cerebros Para pasar el nivel Ahora si tenemos Todo el equipo Bebecito Cono Saltarín Cubeta Yija Minecraft Escalera Y jugador Ok ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos bob estrella Tenemos honguito Cobarde Si lanzamos algo aquí Se va a esconder este Porque va a estar muy cerca de él Pero hay mucho daño aquí Necesitamos primero Generar sol Entonces tal vez Podemos generar sol Aquí gratis Con esto Bueno no es gratis Nos costó 50 No había visto Que este disparaba triple Oh no Fue un error No le vi la cara De triple Oh grave error Bueno ¿Qué podemos hacer ahora? Minecraft Creo que podemos lanzar Un Minecraft aquí Aunque es un poco caro No Minecraft Ah Se me olvidó este también Ok Ya estoy perdiendo esto El Minecraft no aguanta Los golpes Su casco no es de Tan buenos materiales Que digamos Ay no Me regreso a Minecraft Ok esto va mal Quien sabe si pueda con esto Ya perdí mucho sol Ok Podemos lanzar un bebecito aquí De señuelo Pero es que también este Se me olvida Pero bueno ya Está el señuelo Ok Bueno aquí no hay nada Que detenga a Minecraft Así que vamos No creo que se llegue Hasta tan arriba Así que vamos Minecraft Minecraft Ya salió el nuevo parche Ah no Otra vez Se me olvidó este ¿Por qué no estoy viendo Las cosas como debería De verlas Este No Bueno a ver A ver si se lo alcanza a comer No no va a alcanzar Ok Grave error Ay no Bueno escalera Vamos a ver si La escalera puede No no va a poder Porque el hielo Lo detiene Bueno y la escalera Ya está puesta Está bien Se me parece que ya perdimos No vamos a poder con esto Pero Reto aceptado Vamos a ver No es que este Le va a quitar la cabeza Le va a quitar La cubeta Y la estrella Va a hacer daño También Oh no Rápido 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 Ayúdale Ayúdale bebecito De abajo Ayúdale No ya perdí Bien Pero Vamos a ver Si podemos salvar esto De alguna manera Yija Órale Ese de aquí Comemos Comemos Muy bien Perfecto Ok no pudo él Vamos a lanzar un cono El cono si debe de poder Vamos a lanzar una cubeta aquí Esta se acobarda Mínimo que limpie un poco Se nos hace que ya perdí Si este no se puede comer este sol Ya perdimos Hasta que lo maten A este Yo creo que me va a dar El Game over Pero parece que si aguanta Si aguanta Es que yo siento que estos Hacen más daño Del que hacen No se si sea porque En el plantas contra zombies 2 Creo que hacen más daño Ok No si 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 logramos Salvarnos de esto Ok A lo mejor todavía tenemos esperanzas A ver Tenemos 225 Este va a ser un problema Todo esto va a ser un problema Se me hace Que podemos mandar un minecraft acá Pero No se si alcance a comerse este girasol Y luego ya cuando Se come este girasol Mandamos un yiha A quitar esto Pero yo creo que en lo que llega el yiha Este destruye el minecraft Si tuviera un globo Sería muy sencillo esto Pero pues no Ok Vamos a lanzar aquí Yo creo Uno de estos A ver si puede Sube Vamos a ver si puede Yo creo que si puede Yo creo que esa es la solución a esto Tú puedes Vamos Destruye todo eso Muy bien Bien Si Si va a poder Luego ya con esto Lanzamos un minecraft acá Y a ver si con lo que nos sobra Podemos Pasar todo esto No creo Son muchas minas Serían 50 por cada una Son 100 200 Pero estos son otro sol Y este también Bueno vamos a conseguir este sol gratis Ah no más Ya lo habíamos mordido Que caray Bueno vamos a lanzar un minecraft acá Ay si voy a poder Si voy a poder o no voy a poder Cerebro ¿Para qué lo quiero? No estoy pensando Ok a ver Tenemos 100 todavía Y este Minecraft No Se comieron al minecraft Mi plan perfecto Se fue a la basura Ok no Ya Ya perdimos Yo pensé que no se lo podían comer Por la espalda Grave error Ok no Ya perdimos No creo que pueda hacer nada Ya aquí A ver A lo mejor puros bebecitos Pueden con esto A ver No pero aquí me van a faltar mucho Es mucho sol Que no hay Es mucho sol Que no hay 100 200 No Ah no si Si alcanzamos Órale vamos Ya ganamos Que caray Se me hace que si lo logramos Tú rápido Cometelos Antes de que dijeran Y tú Sigue ahí Vamos bebecitos Vamos Ay mi cerebro Está lanzando chispas Mi cerebro Está funcionando Y justo tengo Otro 50 Para comerme Y este Y este nos va a dar Más sol Así que estamos bien Si lo logré Pensé que iba a perder Ya estaba a punto De reiniciarla Muy bien Listo Vámonos Vámonos bebecito Tú eres el último El campeón El campeón Que clase de voz Tienes bebecito Mira Estás bien pequeñito Pero hablas como grande Y ganamos Yo pensé que iba a perder Cerebro Cerebro Un episodio Gracias por ver Espero que les haya gustado Y por mientras Yo me voy a poner En mi jardin Para que sigan Generando dinero Mientras estoy Viendo series O algo Para el videíto De El árbol De la sabiduría Porque ya quiero acabar Esta serie Ya la dejé pendiente Desde hace tiempo Vamos a comprar Más Margaritas Más ¿Qué es esto? Abono Más abono Más insecticida Y ya es todo Lo único que falta Es el árbol Y todo lo que Requiera el árbol Reubicamos las plantas Para que les sean Más fáciles de regar Los veo después Yo Me pondré a hacer Mis cosas de jardín Los veo la próxima Gracias por ver Despírtese usted Y haga su trabajo Aurelio Los veo la próxima Sale Bye Están todas apestosas Mis plantas Todos tienen mosquitas Todas Casi todas Tú no Ad 23 Todas El árbol Todas Don Lo